Eres plazón y estandarte, valerota cual ninguna Ostentas la gran fortuna que Dios quiso regalarte Paso y gritas con orgullo, por la tierra, mar y viento Haber parido un portento, Bolivar el hijo tuyo Cual cuadro pintado al óleo, con el más hermoso cielo Cubierto de un fino velo, y nubes de planta y oro Caracas, bella mujer Recibe de mí esta prenda, para que todos comprendan Que orgullosas hoy se sientan, de lo que has llegado a ser Maracaigüez es mi nombre, y yo sé que tú me quieres Me he pasado muchas noches contemplando tu hermosura Y tu forma de cibernes Mil veces ha sido herida, y muchas veces de muerte Pero Dios quiere tenerte, como ejemplo en esta vida Nunca debes desmayar, tu albuena y celosa madre Recuerda que eres mi amante, Caracas mi capital Cual cuadro pintado al óleo, con el más hermoso cielo Cubierto de un fino velo, y nubes de planta y oro Caracas, bella mujer Recibe de mí esta prenda, para que todos comprendan Que orgullosas hoy se sientan, de lo que has llegado a ser Maracaigüez es mi nombre, y yo sé que tú me quieres He pasado muchas noches contemplando tu hermosura Y tu forma de cibernes En tu cielo hay más estrellas, y su azul es más profundo Por eso es que mi bandera, siete de ellas muestra al mundo Yo quisiera que algún día, pudiera mostrar al mundo La más hermosa bandera, la que tiene siete estrellas Y el rayo del catatumbo Cual cuadro pintado al óleo, con el más hermoso cielo Cubierto de un fino velo, y nubes de planta y oro Caracas, bella mujer Recibe de mí esta prenda, para que todos comprendan Que orgullosas hoy se sientan, de lo que has llegado a ser Maracaigüez es mi nombre, y yo sé que tú me quieres He pasado muchas noches contemplando tu hermosura Y tu forma de cibernes Que orgullosas hoy se sientan, de lo que has llegado a ser Maracaigüez es mi nombre, y yo sé que tú me quieres